Noticias Gran Formato Latinoamérica Bueno, ha sido un año de mucho crecimiento, mucho trabajo La vez pasada cuando estuvimos, antes de comenzar esto Hablamos de que había sido un año con un cambio de imagen de Arlon Y este año fue la terminación de la mudanza de la fábrica Arlon ha duplicado el tamaño de su fábrica Y bueno, toda mudanza, apagar máquinas, cambiarlas de lugar Generan algunos inconvenientes que hacen el trabajo un poquito más difícil Pero aún así, dando crecimiento y siguiendo en el mismo rumbo ¿Cómo ha sido la aceptación del cambio de imagen de Arlon en Latinoamérica particularmente? La verdad que he sorprendido en lo personal De lo rápido que la gente aceptó el nuevo logo, la nueva imagen Sigue habiendo siempre alguien que recuerda el logo antiguo, el rojo Y nos lo hace referencia Pero la verdad que fue mucho más fácil de lo que esperábamos ¿Cuáles son las expectativas de Arlon para el 2015, particularmente con Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica estamos creciendo en el área de impresión digital Como creo que en todas partes del mundo Y la parte de automóviles, la parte de cambio de color, cambio de piel Que nosotros le llamamos Es donde más hemos enfocado toda la publicidad, toda la energía La parte de impresión digital con algunos productos nuevos Que realmente se han transformado en blockbusters Y están trabajando muy bien En el área de fundidos y en el área de intermediarios Para muchos de nuestros lectores y audiencia de Noticias Gran Formato El tema de car wrapping es un tema conocido Pero si puedes darnos una sensación o un estimado más o menos De qué porcentaje de negocio es este negocio Dentro de la estructura de negocios de Arlon en Latinoamérica Hoy día no es realmente importante Tenemos un 5% de nuestro mercado Es el cambio de color Pero es un mercado que estamos viendo Que se está multiplicando a pasos agigantados Lo mismo que surgió en su momento Cuando surgió toda la parte digital Y al principio fue un desarrollo un poquito lento Y luego se disparó Nuestras expectativas son de un gran crecimiento en los próximos años Además de que el producto de cambio de piel Vimos luego de lanzarlo para el área automotriz Que es muy usado y funciona muy bien En decoraciones de edificios En la parte de la gente que hace locales comerciales Para efectos interiores Se imprime muy bien Lo cual abrió otra ventana dentro de Latinoamérica Muy interesante Daniel, ya para terminar Y si eres tan amable Le puedes enviar un saludo A la audiencia de Noticias Gran Formato en Latinoamérica Por favor Sí, bueno, un saludo desde aquí Desde la ISA a Las Vegas Un año más Siempre con la gente de Gran Formato Que nos apoya Y que realmente Sabemos que tiene una gran llegada A todo este mercado Espero que visiten la página de Arlon Arlon.com Donde van a ver todas las novedades De los productos Y a los futuros lanzamientos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.